Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo de ser adiós Sé que pude quedarme más tiempo pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño el final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y hoy lloraré porque se viente yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que ves De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se vio que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Y que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió madre Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego, tú y después Yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú si te acordabas De quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me haga ñicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiara mañana Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me haga ñicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me haga ñicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Solo gozaré del tope si viví en el fondo Deja que me cuide por tanto tiempo Deja que me cuide por tanto tiempo Y sentirme viva cuando al fin he muerto Y sentirme vivo cuando al fin he muerto A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Y ahora estoy bailando Sonriendo Sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay parros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué Porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba Lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volví hasta loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicabas tu miedo Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yeah Te di de la que enchula Y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo Encontré la corriente Dice que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta No seas injusta Ojetos que delatan No me asustan Es a mí a la que busca Uf Ojalá te me luzcas Uf Si Si yo siento lo que sientes No te cohibas Si yo sé Que en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca Se achicaban sus miedos Se olvidaba de cosas Que nos llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yo no te espero Pero déjate el cuento Te paso merodeando Donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volteas tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decía te quiero Ay, no te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tus miedos te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como no Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no García Abre los ojos y disfruta del paisaje Andas pensando en lo que viene y se te olvida Donde has llegado y lo cabrón que ha sido el viaje Te acuerdas en calle Lidia tú jugando a la pelota Siempre sintiéndote algo loca y algo rota La más pequeña de los tres y la más cuerda Muchos creen que yo la tengo clara y que sé a dónde voy Y aun en el espejo muchas veces no sé ni quién soy Quiero bajarle a este tren por un momento pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo Que fueron buenos Voy Voy Soltando lo que pesa Voy Voy Sanando mi cabeza Estoy Con quienes me interesan Y tengo en mi esquina los más bravos Aunque sean menos Uh Aunque hoy seamos menos Sí Tengo miedo de perderme en esta ola de ficción Tengo miedo de morirme en un avión A volverme una artista de cartón A beberme todo el ron y a cabo en redes haciendo un buen papelón Tengo miedo de que mi familia ya no llame Porque de seguro Gany está de viaje Tengo miedo de perderla a ella Que se lleve al perro y no deje en huella Ay Y cada día lo repito Todos los caminos condesen a Puerto Rico Para la gira donde sea mi alojo Para la vida una maca en cabo rojo Quiero bajarle a este tren por un momento pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo Que fueron buenos Voy Sotando lo que pesa Voy Sanando mi cabeza Estoy Con quienes me interesan Y tengo en mi esquina los más bravos Aunque sean menos Uh Aunque hoy seamos menos No me importa, no García Cierra los ojos Y agradece porque sabes De donde vienes pero a veces se te olvida Donde has llegado y lo cabrón Que ha sido el viaje Hoy está nublado, el día no ha empezado Y yo sin querer salir, no lo había pensado Pero he despertado Con ganas de huir Y aunque parezca que yo soy de acero Y que a nada yo le tengo miedo Hay días que solo quiero pisar el suelo A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Mañana todo pasará Te lo aseguro Si yo quiero estar así Si eso te code a ti Pues cierra la puerta Voy a pensar en mí Voy a quedarme aquí Tu esfera que vuelva Sin buscar a nadie Sin tener consuelo Sola en el suelo Hoy me falta el aire Y aunque pasa que no A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Te lo aseguro A veces quisiera que mi vida fuera diferente Déjeme tranquila Que hoy solo quiero llorar Te lo aseguro No importa quien llame Yo no pienso contestar Te lo aseguro Mañana todo pasará Te lo aseguro A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Mañana todo pasará Te lo aseguro Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me haga ñicos todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Deje un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiara mañana Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me haga ñicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy Quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer Que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me haga ñicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame llorar la pena Déjame sentir que vivo Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Bailando Sonriendo 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 Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Salud a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no, he cambiado en nada y es menos que no me va. Mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Y tu amor a ti te quedo grande Y tu amor a ti te quedo grande Y tu amor a ti te quedo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tu amor a ti te quedo grande Y tu amor a ti te quedo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió madre Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera, yo no pude Rosé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería A amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós No, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo Que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño Al final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseo un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y hoy lloraré porque se pierde Yo intenté quererte y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que ves De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Que debo decir adiós Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora, no Si en esta boca te volvías tan loca Si achicabas tu miedo te olvidabas de cosas Que lo llenas de frenos No te vayas ahora Te di de la que enchula y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo encontré la corriente Dice que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta, no seas injusta Ojetos que delatan, no me asustan Es a mí la que busca, uff Ojalá te me luzcas, uff Si, si yo siento lo que sientes No te cohibas Si yo sé Que en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora Te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca Si achicabas su miedo se olvidaba de cosas Que nos llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tus miedos Te olvidabas de cosas Que nos llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrió al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Y como no